¿Quién es algo bueno si quieres? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Because I'm happy ¡Suscríbete al canal! I sing because I'm happy I sing because I'm free His eyes on the sparrow And I know He watches me His eyes on the sparrow And I know He watches me He watches me I never hope He watches me ¡Suscríbete al canal! 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 Chumekuja, kukushukuru bwana, na kukusifu, kusifiwe milele Nugu yangu fikiria sana, pendo hili la tamani Nutapata je kupona, du sipoli jali pendo hilo Kila jambo ni mewe kwa wazi Karibia msalaba wake Nebujo ni tuende kwake, tuuzi tubu thambi setu sote Hatuna mute tena nubu, pendo hililisi pitebure Misalama mikono ni wake, mtetezi tena ushindi wetu, e wana Wana wetu, e mungu wetu, twasi mama peleza kobana Tumekuja, kukushukuru bwana, na kukusifu, kusifiwe nilele Wana wetu, e mungu wetu, twasi mama peleza kobana Tumekuja, kukushukuru bwana, na kukusifu, kusifiwe nilele Wana wetu, e mungu wetu, twasi mama peleza kobana Tumekuja, kukushukuru bwana, na kukusifu, kusifiwe nilele Wana wetu, kukushukuru bwana, na kukusifu, kusifiwe nilele Tumekuja, kukusifu, kukushukuru krokusifu, kukushuku wana, na kukusifu, 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 kutushuku. Él se hizo entendre, un silencio de inquietud L'Homme de Galileo respondió, pero aquí es un hombre Avanza, seguramente, hacia el libro de la vida Un hombre de los sexos, y donna su nombre A los que son de los nuevos, llamados a los chrétiens Nos avons Jésus, nos avons Emmanuel Nos avons Jésus, nos avons Emmanuel Nos avons son pouvoir, nos avons sa présence Nos avons Jésus, nos avons Emmanuel Nos avons son pouvoir, nos avons sa présence ¿Por qué tú eres abatido, descouragé, desemparé? L'hombre de Galilá ha todo cumplido, y a dos mil años en la cruz ¿Por qué tú eres abatido, descouragé, desemparé? L'hombre de Galilá ha todo cumplido, y a dos mil años en la cruz En combate pli pour la victoria, nos combattamos en la victoria Y a dos mil años en la cruz de Galilá ha todo cumplido, y a dos mil años en la cruz En combate pli pour la victoria, nos combattamos en la victoria Y a dos mil años en la cruz de Galilá ha todo cumplido, y a dos mil años en la cruz Nous vaincons Satan, nous vaincons les démons, nous vaincons les sorciens, par le nom de Jésus Nous vaincons Satan, nous vaincons les démons, nous vaincons les sorciens, par le nom de Jésus Christ vit en moi, je suis plus qu'un coup, par le nom de Jésus Oh chantons, alléluia, chantons les médecins, alléluia, alléluia, alléluia Alléluya, alléluya, chantons les leyes Alléluya, 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 chantons les leyes Alléluya, alléluya Pourquoi tu y es battu, découragé, désemparé L'homme des guerres il a tout accompli, il y a des mines à suivre le cours En combats plis pour la victoire, nous combattons dans la victoire Il y a des mines, l'homme des carvales, Christ a remporté la victoire En combats plis pour la victoire, nous combattons dans la victoire Il y a des mines, l'homme des carvales, Christ a remporté la victoire Nous vaincrons Satin, nous vaincrons les dents, nous vaincrons les soucis Par le nom de Jésus, Christ est victoire Je suis plus qu'un cœur, par le nom de Jésus, en chantons Alléluya, chante-toi, alléluya, allé Chante-toi, alléluya, allé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Kaka yo, nase na mabele, vena mabelego Kuna na lala, bobeleyo, bobeleyo Bobeleyo, ya we, bobeleyo, bobeleyo Bobeleyo, ya we, bobeleyo, bobeleyo Nakanisa kina kalama, nakangama kina balsanda dikeko Kuna na pamba, ubeleyo, ya we, bobeleyo Leloma siya pikisima, ubeleyo, ya we, bobeleyo Bobeleyo Uruma za koni nyingi ebwana, za zidi akili setu Za tushinda, tusemeje mungu, kumeja uruma Ola jinsi, ulivyo umizo kwa makosa Ya amwana wa adamu Kazi peba, thambisa kewe, usi na makosa Ungeweza kuto tuchari Kwanadamu angami Kwanabusinge ipata hasara Yoyote kusinge kumia Lakini sifiwa, e baba Kwa upendo, ulo tupenda Hata kushinda, kutumilia Kajitoa, ukatuponya Karpari, pulichu Penda haku, na kupenda sa iji ya huo Ni kubali Hata kufadu Nila kivokoke Ungeweza kuto tuchari Kwanadamu angamie Kwanabusinge ipata hasara Yoyote kusinge kumia Lakini sifiwa, e baba Kwa upendo, ulo tupenda Hata kushinda, kukumilia Kajitoa, ukatuponya Kwa upendo, udo tupenda ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Como una nueva fe, que nos conduce hacia el cielo, sufra el Espíritu de Dios. Santo Espíritu, consolador, Santo Espíritu, revelador, como una nueva fe, que nos conduce hacia el cielo, sufra el Espíritu de Dios. Sufla, Esprit de Dios, sufra el Espíritu, sufra el Espíritu de Dios, sufra el Espíritu de Dios. Sufla el Espíritu, sufra el Espíritu de Dios. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video